Hola, mi nombre es Google. Tu no me conoces, pero yo se que eres Wordpress. Solo quería decirte que te quiero desde que te conozco. Cada mañana te observo como ayudas a posicionar diferentes webs. Eres el programa más increíble que he conocido desde septiembre del 97. Sé que a veces la vida da vueltas, y no tienes por qué decir nada ahora. Solo quiero que sepas que voy a estar a tu lado para construir juntos el camino del amor. Posiblemente tengas dudas, por eso quiero que entres en www.seonoticias.es. Puedes registrarte y leer una historia de amor que nos une. Espero que sepas valorar todo lo que te he dicho y que algún día sepas corresponderme. Te quiero.